Eleodoro, por favor, narrar la historia de tu problema. Ok. Bueno, yo me llamo Eleodoro Franco Saldaña. Soy del pueblo indígena Xipivo Conibo, de Perú. Estoy pasando una situación muy difícil. Solo por defender los intereses de los pueblos indígenas de mi país. Y yo actualmente, anteriormente tenía programas de radio, tenía dos programas de radio. La mañana y la tarde, el mediodía. Por FM Estéreo 100, una estación radial de Pucallpa. Y desde la radio, yo siempre transmitía, mandaba mensajes, mensajes de concientización, mensajes de fuerza, cómo funciona el mundo. Los indígenas muchas veces somos maltratados, durante más de 500 años. Y hasta ahora, nos siguen maltratando. Tenemos problemas de tierras, despojos de tierras, asesinatos. Hay muchos indígenas en las cárceles. Y solamente por defender nuestras tierras, nuestro bosque, nuestras medicinas tradicionales. Y esta vez, yo como comunicador social, como periodista indígena, yo tenía dos programas donde yo todos los días comunicaba a la gente. Y durante este proceso de periodismo que yo hacía, sale un problema de la comunidad nativa de Arroya, comunidad nativa de Aguaipa. Ellos han sido víctimas también de unas empresas, representadas por el señor Luis Fernando Amoretti. El dueño de una empresa, Adekona, que tiene vínculo, vinculado a la empresa petrolera, una compañía petrolera Cepsa. Y él llega a la comunidad y engañando, recaba firmas, recibe firmas de las comunidades, de los comuneros. La comunidad, la comunidad le ha dicho que van a tener mucho dinero. Ustedes no saben negociar. Ustedes no conocen. Pero yo, Fernando Luis Fernando Amoretti, sí conozco. Yo les voy a asesorar. Ustedes van a tener mucho dinero. Pero a cambio del apoyo que yo les doy, quiero firmar. Ustedes su firma de los jefes, de los apus, de todos los pueblos. Quiero firma. Y el pueblo ha firmado. Sin saber para qué firmaron. Después viene a la ciudad, el señor Fernando Amoretti, hace una carta notarial solo y una carta poder solo. Donde que él dice es el dueño, el representante de los territorios, de los jefes, de las comunidades, de las dos comunidades. Yo puedo negociar tierras. Puedo negociar negocios económicos. Puedo hacer denuncias, contra denuncias, ante los jueces fiscales. Todo, todo, todo una relación con esa firma. Y entonces, yo como periodista, me entero de esta situación. Comienzo a comunicar a la comunidad. Ustedes saben por qué han firmado. No. Ustedes corren peligro de que sus tierras le quiten esta empresa. No firmen así nomás documentos. No firmen documentos así con personas extraños. Porque hay gente que les engaña, estafan. Y este documento llega gracias a una empresa del Estado, que es Perú Petro. Perú Petro, es una empresa del Estado con derecho privado, que controla todas las concesiones petroleras. Y él, preocupado, llamó a nuestra organización indígena, diciendo, señores de Orahú, ustedes saben este documento, donde que la comunidad, sus hermanos indígenas, le han dado potestad, le han dado una carta poder. Y nosotros estamos muy preocupados. Y Orahú ha dicho, no, no sabemos nada. No sabemos nada. Nosotros, como organización indígena, vamos a consultar. Vamos a consultar a la comunidad. Y la comunidad no sabía por qué han firmado. Ellos han firmado, pero no sabían qué cosas dicen en el documento. ¿Por qué han firmado? Hay documentos que dicen que yo soy el representante legal. Yo puedo negociar tierras. Puedo negociar todo tipo de cosas. Y entonces, yo como comunicador social, salgo a denunciar públicamente, ante la opinión pública en la radio, que hay mucha gente, no solamente a Moretti, sino hay muchas empresas madereras, empresas, empresas mineras, entran a las comunidades, hacen firmar documentos a cambio de un dinero. Toma tus 50 soles, toma tus 100 soles, fírmame acá. Este contrato firmas tú. Y después, ellos no pagan los daños ambientales. Y la denuncia no llega para la empresa, sino a la comunidad nativa. El Ministerio Público, el Poder Judicial, denuncia a la comunidad directamente. Para que paguen multa por 100 mil, por 250 mil. Y la comunidad no tiene con qué pagar. Y la empresa, que no ha firmado ni un documento, está libre. Todo pecado, todo pago de daño ambiental lleva a la comunidad. Y nosotros hemos denunciado. Siempre hablamos y defendemos todos los días en la radio. Es el único medio de comunicación nosotros. La comunidad no está comunicada. La comunidad vive lejos en el campo, lejos de la ciudad. No hay televisión allá. No hay internet allá. Por eso no conoce, no sabe. El único medio de comunicación es la radio emisora. Yo desde la radio les digo qué está sucediendo. Qué sucede en las comunidades. Qué sucede en la región, en Ciudad de Pucalpa. Qué sucede a nivel nacional, a nivel de Perú. Qué sucede en el mundo. Yo estoy en internet todos los días sacando noticias. Hermanos, hay que cuidarse mucho. Ahora hay mucha gente corrupta. Muchas, muchas personas malas. Entonces yo hago eso, ¿no? Mi trabajo es eso. Defender, informar, comunicar, concientizar. Y entonces la comunidad todos los días me escucha. Me escucha, me escucha. Hermano Helio Franco, gracias por la información. Gracias por la noticia. Ahora ellos están rechazando a la empresa Moretti, al señor Moretti. Adekona, la empresa Adekona. No, 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 señor. No, nosotros te vamos a denunciar. No, ustedes han firmado. Yo también les voy a denunciar. Están de miedo los indígenas ahora. Este señor les amenaza. Como yo he difundido, he hecho conocer, he comunicado a la comunidad, a los hermanos indígenas, a mis paisanos. Y cómo sabe la comunidad, a un periodista indígena, voy a denunciar penalmente a este periodista indígena, para que no me moleste más. Entonces me denuncia, primero notarialmente, notarialmente, primera denuncia notarial, en 24 horas, para yo, y me denuncia por calumnia, difamación y furia, cosa que no es cierto. Es verdad, es verdad que él ha abusado de las comunidades. Luego viene otra denuncia, otra denuncia. Ya no es una denuncia notarial, ya no, sino es una denuncia penal ya. Sí, ya no me denuncia acá en Pucallpa, ya no. Si no me denuncia, en la capital de la república. Y es una denuncia penal. Acá está, la denuncia penal viene desde el 25º Juzgado Penal de Lima, Corte Superior de Justicia de Lima, Poder Judicial. Ahí me dicen que el día 8 de enero de 2014, a horas 10 y 30 de la mañana, tengo que estar en Lima. Y yo tengo problemas, porque no tengo conocidos, no conozco gente allá. No conozco mucho la capital. Otra cosa, problema económico. Entonces, tengo que contratar un abogado. Buscar un abogado para que me defienda. Ese es un problema que el señor me denuncia, la empresa me denuncia a mí penalmente. Ahora somos dos. El dueño del canal, el dueño de la estación de radio, el señor Luis Vivanco Pimentel. Él me ha dicho, hermano indígena Helio Franco, no tengas miedo, tú no estás solo. Hay mucha gente que nos va a apoyar. Entonces, por eso, yo me siento fortalecido, fuerte. No me voy a quedar atrás, voy a seguir luchando. Mientras yo tenga vida, yo voy a luchar por mi pueblo. Y mis hermanos indígenas, mis hermanos indígenas, no están solos. Tienen el apoyo como mucha gente. Hay mucha gente que quiere a los indígenas. Y yo voy a seguir luchando. Voy a seguir haciendo radio. No sé cómo dé el lugar. Necesito apoyo de mucha gente. Gente buena. Solicito apoyo. Para seguir. Y yo ya no estoy trabajando en la radio. Porque motivos económicos no hay. Entonces, yo quiero seguir trabajando en la radio. Mis hermanos indígenas ahora preguntan. Helio Franco, hermano Heliodoro Franco. ¿Por qué no sale en la radio ahora? Te hemos escuchado que te han denunciado. Sí, ya no estoy en la radio por cuestiones económicas. No tengo. No hay plata. Yo he hecho dos años trabajando en la radio. Buscando por aquí. Trabajando por aquí, pagando en la radio. Pero ahora, yo estoy seguro que hay mucha gente que nos va a apoyar. Vamos a seguir llevando más noticias, más información a nuestros pueblos indígenas. 14 pueblos indígenas hay en región Ucayali. Y mi programa es en lengua xipivo y en castellano, en español. Así me comunico con los hermanos. Eso es, hermanos, para los que me ven a través de este medio de comunicación. Que no solamente yo, sino hay muchos indígenas en las cárceles. Muchos indígenas han sido asesinados. Han sido asesinados por defender tierras. Por defender los sagrados intereses que nos dejaron nuestros antepasados. Yo, como joven, yo no voy a dar marcha atrás. Voy a seguir adelante, luchando por mi pueblo. Muchas gracias. Gracias.